Hoy es jueves 18 de junio, estamos en el sector Los Transformadores del municipio de La Mata de Farfán y estamos juramentando el equipo de campaña coordinado por Jonathan, famosamente y cariñosamente el chino en La Mata de Farfán en apoyo a la candidatura de Gonzalo Castillo. ¿Juran ustedes ser parte del proyecto de Gonzalo Castillo, presidente? Si así no hiciese que Dios y la patria les premen. De lo contrario, les juzgarán. Quedan ustedes juramentados. Muchas gracias.